Si ha llegado el momento, ya dita del alma de hablar, sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú, ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las diez, vencedero Ir a ver a la Virgen y luego el casarlo sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Y al haberme aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Al principio dijiste que ya que vinieran las diez, vencedero Ir a ver a la Virgen y luego el casarlo sería lo primero No soporto ya más tus mentiras, esta espera me está destrozando A mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Y al haberme aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo No soporto ya más tus sueños Gracias.